¡Hola! Soy Ana Vikai, bienvenidas un día más a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, mirad hoy cómo vengo toda tahitiana. ¿Por qué? Porque nos toca un maquillaje para bailar danzas tahitianas. Tanto a parima como a juora, una otea. Es muy facilito de hacer, con productos muy sencillitos y veréis que bien vais a estar y que guapas. Mirad que bonito. Pues nada, suscríbete a mi canal si no lo has hecho, que te estoy esperando en Ana Vikai. Pues nada, nos vemos, quédate a ver el vídeo y si lo recreas ya me lo enseñarás. Espero que te guste. ¡Chao! ¡Bye! Empezamos con una piel jugosa, un maquillaje fluido de Biclet y de Christian Lai. Unas gotitas del sérum de Kiko, para que esté nuestra piel muy jugosita. Lo mezclamos y lo aplicamos. Bajamos para el cuello, para que esté uniforme. Un poquito de corrector. Un poquito de corrector. Lo sellamos con unos polvos sueltos traslúcidos. Ahí, lo dejamos con bastante polvo para que se cocine. Ahí. Y vamos a seguir con los ojos. Cogemos un lápiz negro gordito oscurito. No hace falta que lo hagamos bien hecho, porque hay que difuminarlo. Ahí. Y ahora lo vamos a difuminar. Ahora ponemos un azul un poquito intenso. Un azulito un poquito más clarito. Lo ponemos en el centro. Lo subimos hacia arriba. Con un tono marroncito subidito, cogemos una brocha para difuminar. Y lo ponemos encima. Y lo ponemos encima. Un poquito, ¿veis? Un poquito así con shimmer. Le damos un poquito de luz. Y con un negro, marcamos al final del ojo. En la cuenca ahí, al final del ojo y en la cuenca. Un tonito rosita. Un tonito rosita. Palo. Debajo de la ceja. Le damos debajo de la ceja. Ahí. Así. Muy bien. Para el ojo, la parte de abajo. Con un marroncito. Con el negro. Y con el azul. Con un lápiz negro, marcamos la rayita. Debajo del ojo. Y la línea del agua. Marcamos un poquito el rabito. Ahí. Un color huesecito. Y iluminamos un poquito el lagrimal. Aquí. Y justo debajo, ahí, del arquito de la ceja. Solo ahí. Ahí. Muy bien. Y un poquito en el centro. Ponemos máscara de pestañas. Un poquito con bronceador. Ahí. Para que estemos más morenitas. Donde nos da el sol. Un poquito en tonos anaranjados. Ahí en las manzanitas. Y lo extendemos hacia arriba. Y pondremos un poquito. Muy sutil. De iluminador. Y pondremos un poquito. Muy sutil. En los labios. Un not. Un not. Le ponemos un poquito de bálsamo. bueno chicas y este es el resultado de un maquillaje tahitiano para bailar una parima una juora una otea lo he hecho en tonitos azules espero que os haya gustado y nada nos vemos la semana que viene yo no